Ahí estamos, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, a toda esta hermosa gente de aquí del Palmar y todas las otras vecinas que han llegado a disfrutar de esta fiesta, a la gente de Otumpa, Santiago del Estero, estamos saludando a los muchachos, a toda la gente del Chaco, la gente de Pampa Moreno, Pampa Ceja, la gente que se ha abrido de Pinedo, de Charata, ahí estamos para disfrutar esta fiesta, aquí los estamos invitando todos a bailar, a disfrutar, porque aquí comienza el show. Y los invitamos, los invitamos a bailar, vamos, vamos. Y se largó la primera parejita, vamos, vamos. Y se largó la primera parejita, 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 vamos. Fiesta, fiesta, fiesta. ¡Arriba, Chaco! Vamos, 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 vamos. Y empezamos a enganchar, comenzamos a ponerle alegría, porque aquí está San Junido. ¡Arriba, Chaco! ¡Arriba, Chaco! ¡Arriba, Chaco! ¡Arriba, Chaco! Y hay que sumar parejitas, hay que sumar parejitas, vamos, vamos. ¡Arriba, Chaco! 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 en ti, creí, es lo mejor, dejarte libre si tú vas a ser, esa mujer que siempre quise ver, aunque a mi lado hoy no te pueda ver, como mi mujer, y arriba las palmas, arriba las palmas de todos, vamos, arriba, el que no hace palmas un gobernado esta noche, quiero palmas, quiero palmas, so, 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 el estilo seferino para todos, vamos, seguimos cantando el amor, con sentimiento, con sentimiento, dice, y yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera, sabes bien, que soy tatuado hasta que un día me muera, pero ves, que al engañarme te engañas, tú misma, por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré, así tú lo has querido, pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí, es lo mejor, dejarte libre si tú vas a ser, esa mujer que siempre quise ver, aunque a mi lado hoy no te pueda ver, como mi mujer y arriba, vamos, vamos, y ahora, la gente lo tumba arriba, y ahora hacemos palmas, esto no para, sigue, sigue, esto no para, sigue, sigue, esto no para, sigue ese ferido abuse, e digo, tú res, palmas, y el que no hace palma es una burrida, vamos, vamos, palmas, 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 ¡Y que solo el mando yo! ¡Júntalo, mamá! Eras para el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistía caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Y hacemos palmas y cantamos todos, todos, todos ¡Dice! ¡Jumbo! Morenita yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Y hacemos palmas, 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 todos, vamos ¡Sá, sá, 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 un! Arriba todo, joda, joda, joda Aguante el vino y la cerveza, vamos ¡Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistía a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios dar a no llorar Y Otúmbalo canta y hace palmas y dice, dice Morenita, ¿dónde estoy? ¿Quién? Que en mi fecha te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita, ¿cuánto añoro estar contigo? Si tienes la salida, me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Los aplausos Bienvenidos a todos ustedes, queridos amigos, gracias por los aplausos, gracias por el aguante Gracias por esas palmitas de todos los muchachos tomadores ¿Dónde están todos los tomadores de esta noche? Arriba todos, todos, todos Vamos a ponerle música, vamos a ponerle alegría La gente de Tumba, los muchachos que están tomando lindo ahí, el saludo grande para ustedes Ahí estamos entonces, muchísimas gracias Vamos a seguir regalando música, regalando alegría Porque esto es Seferino Torres y dice ¡Así vamos! Y quiero las palmas Quiero las palmas arriba ¡Vamos, vamos, 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 todos! Con sentimiento Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar Esa claridad De tu voz Soy palabras llenas de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eras tú Aquel que yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que viva siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo Más de amor Porque tú me enseñaste Su valor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y el que no hace palmas Tiene frío esta noche ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Dice Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esa vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que viva siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más de amor Porque tú me enseñaste su valor Y que sigas a ferir, ¡vamos! Y arriba en las palmas, arriba en las palmas Y sigue la jona, que sigue, que sigue, que síguela Ahí está la coro, ¡vámonos! Sigue la fiesta, sigue la más A aprendérselo, bailaríes La gente de Oca ¡Vamos! 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 De parte del amigo Prado Para Spar Y la familia Maldonado Aquí está el saludo grande ¡Ale salgaba! ¡Zumbo caer! ¡Jop! 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 Me va a bajar! ¡Jop! 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 Una de fiesta Y ahora Que siga, que siga la gana Que siga, que siga la fiesta Sigue Seferrino Corre ¡Entra! Y no se me quede, no se me quede Vamos, Seferrino ¡Entra! Bien, por eso ¡Ay, cariño! ¡Viene y viene! ¡Juta! ¡Juta! ¡Suéltala! ¡Bueno, bueno! ¡Los aplausos para los bailarines! Ahí estamos, muchísimas gracias Realmente estamos muy contentos De compartir esta hermosa fiesta Junto a cuánta gente Que se está divirtiendo en esta noche Que está fresca, pero está linda Porque se puede bailar, se puede tomar También, claro que sí, para calentar el cuerpo Vamos a seguir dejando Algo de lo nuevo que estamos preparando Para todos ustedes Con mucho cariño Vamos a dar la primicia Aquí está hermosa gente El hermoso público que tenemos esta noche Aquí está lo nuevo de Seferrino Esto dice Así ¡Vamos! ¡Consentimiento! Lo nuevo de Seferrino ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a todos! Y el que lo sabe lo tanto dice Tú sabes muy bien que te amo De todo te he dado Y todo lo he dado Por respetarte Tú sabes mi vida Tú sabes cuánto A ti te amo Y quieres saber lo que hago Controla mis pasos Si veo o no veo O ya no con alguien Te juro mi vida Cómo me duele Lo mal que me tratas Yo no sé Cuánto soportaré Que me trates así No entiendes Que tú eres mi amor Y yo te amo a ti No, mi amor No dudes de mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No, mi amor No dudes de mí Yo soy para ti Y es tuyo, mi amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A la gente del sonido Revene un saludo grande Y sigamos cantando Dice ¿Quieres saber lo que hago? Controla mis pasos Si veo o no veo O ya no con alguien Te juro mi vida Cómo me duele Lo mal que me tratas Yo no sé Cuánto soportaré Que me trates así No entiendes Que tú eres mi amor Y yo te amo a ti No, mi amor No dudes de mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No, mi amor No dudes de mí Yo soy para ti Y es tuyo, mi amor Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Y se fue Ahí estamos Muchísimas gracias Dejando lo nuevo De Seferino Para todos ustedes Pero ¿Hay aplauso O no hay aplauso? A ver, vamos Ahí está Vamos a calentar las manos Que sea aplaudiendo, ¿no? Claro que sí Ahí estamos Muchísimas gracias Bueno Seguimos Y sigamos con la fiesta Vamos a poner más Chiamame para ustedes Para que sigan disfrutando Sigue sonando Seferino Torre Sigue la fiesta Para el Petit Cefal Con mucho cariño A la gente de Cerata Y no hay que aflojarle No hay que aflojarle A la bailanda ¡Otra vez! ¡Puede pegarle un zapateo! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta lo más! ¡Fiesta bailanda! 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 Puesto Ahí, desayudo para los muchachos Vamos ¡Fuelsalajas! ¡Fuelsalajas! Y aquí a bailar Los saltaditos ¡Saltaditos! ¡Roberto! Ahí estamos, vamos, vamos Y no me aflojes, es perigo Porque la gente del Chaco No le va a aflojar a la bailanda ¡Fuelsalajas! ¡Oh, oh, oh! ¡Dónde sea! ¡Fuelsalajas! 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 Este es el estilo de la acordeón campesino El que te hace bailar, el que te hace brindar ¡Séferino Torres! Y ahora que sigan las vistas Y ahora que sigan las dudas Porque sigue ¡Séferino Torres! ¡Séferino Torres! ¡Vienen! ¡Vienen! El amigo Moncho Para FM Estilo Con mucho cariño El saludo grande De Séferino Torres ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¿Dónde están los aplausos? ¡Séferino Torres! ¿Cómo la están pasando? ¿La están pasando bien? ¿Están divirtiéndose los muchachos ahí? La gente de Otumpa ¿Cómo la están pasando aquí en el Chaco? ¡Espectacular! ¡Vamos la gente de Otumpa! Ahí estamos saludando a la gente de Kibili También puede ser Ahí están los amigos de Olimpo Los changos de Olimpo Ahí están Saludos para ustedes muchachos Toda esa barra hermosa Que está ahí acostado al escenario Ahí estamos saludando a todos ustedes Seguimos y sigamos Colegiales Ahí están los muchachos de Colegiales Está bien Que les estamos dando el saludo grande Así que nosotros Vamos a continuar Seguimos con el John de Séferino También tenemos que Ir buscando de a poquito De a poquito La parte final Porque hay muchos artistas Que tienen que pasar todavía Por este escenario Vamos a poner la música Seguimos disfrutando Porque sigue sonando Seguimos disfrutando Y peina su largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos giran Para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta Te sientes bien Le digo sí Estoy maravilloso Y arriba a los enamorados Arriba a todos Todos Y esto dice Me siento muy bien Pues veo el amor En tus ojos hoy Y lo grande Lo mejor Es que uno Se da cuenta Cuanto el amor ¡Volta! Ay, cuanto el amor Y hay que cantarle Al oído A la hermosa ¡Dice, dice! Tiempo del retorno Fijuma, al estar Y doy Las llaves del auto Me ayuda a ir a la cama Y entonces digo Mientras apago la luz Digo querida Estás maravillosa Estás maravillosa Lo mejor Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuanto el amor Seferino 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 Torres En vivo ¡Vamos! Se fue Gracias a todos Bueno Bueno Vamos Seferino Buscando de a poquito La parte final De esta fiesta Vamos a Ponerle música Ponerle alegría Para que la gente Siga bailando Disfrutando Seguimos poniendo Chao Bueno Y no hay que perder tiempo No hay que perder tiempo Hay que aprender No hay que perderse A las bailantas No hay que perderse ¡Arriba Chaco! Bailamos 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 ¡Bailamos Todos! ¡Bailamos! ¡Ocha! ¡Ocha la más! ¡Sacuda! 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 Y ahora hacemos palmas Todos palmas Y arriba Porque sigue sonando Seferino ¡Sacuda! ¡Sacadito! ¡Sacadito! ¡Sacuda! 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 ¡ệ attacker! ¡Sacuda! ¡Sacuda! Y ahora pon постав ¡Sacuda! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias de corazón! Bueno, Seferino, vamos buscando un temita más Un temita más para los changos de Olimpo Era el saludo ahí los muchachos que están haciendo la barra grandota Gracias Vamos a buscar De rodillas te pido para todos los muchachos ahí con mucho cariño Y vamos a dejarle lo nuevo de Seferino para todos ustedes Vamos a cantarle para todos Y de a poquito los estamos yendo ya Así que se vayan preparándolo El próximo grupo Seguimos nosotros y les dejamos esta melodía Que dice De rodillas te pido Para todos los changos de Olimpo ¡Vamos! ¡Palmas! ¡Palmas! La gente de Charata hace palmas ¡Palmas todos! ¡Césarán! ¡Hon! 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 Y el que lo sabe lo canta Porque esto dice, dice, dice ¡Hon! Qué caro estoy pagando, el haber traicionado, el amor que me daba por una locura Estúpido fui, ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón Te arrodillas, te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre, y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Estarás intrigando tus besos, tu cuerpo, no quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido Perdóname, perdóname mi amor Vamos Characho, vamos, vamos Seguimos cantando, dice Ya fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre, y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Estarás entregando tus besos, tu cuerpo, no quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido Y arriba a todos, todos, porque nos vamos Pero nos vamos haciendo palmas Palmas, palmas todos Se despide Seferino ¡Torre! ¡Fuera! Para el equipo de la tigre de Pampa de Infierno Ahí le estamos saludando ¡Vamos! ¡Muy bien! Y arriba a todos, todos, dice ¡Cumbo! Yo soy como nube viajera Que va por distintos caminos Haciendo con otras mujeres Lo mismo que hiciste conmigo Llegando en el alma una pena Cargando la cruz de tu olvido Tú sabes que no soy de piedra Yo sí quisiera dejar de quererte Más cuando me voy enseguida Más cuando me tomo un tequila Y voy enseguida con ganas de verte Entonces me siento un hilacho Y grito borracho Que yo soy muy hombre Que yo soy muy hombre Mentira Que sigo queriendo Me duermo diciendo Mil veces tu nombre ¡Entra! ¡Entra! Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias a todos de corazón Se despide ese ferido Y hacemos palmas, 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 palmas ¡Entra! ¡Para! Gracias a todos de corazón A toda esta hermosa gente del Palmar A todos los bailarines A la gente analizadora Muchísimas gracias ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Será hasta siempre! ¡Hasta siempre, Chaco! ¡Más cuando la veo! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡A Deportivo Oso de las Breñas! ¡Bésala! ¡Bueno, bueno! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡Hasta siempre! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡El aplauso, el aplauso para Seferino! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ve el aplauso para Seferino! ¿Dónde está el aplauso? ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso para Seferino! ¡Ahí está el aplauso para Seferino Torres! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muchísimas gracias! Para los muchachos ahí Vamos a ver si podemos complacer después Cuatro letras Para el maestro La gente del sonido Ahí la vamos a dedicar con mucho cariño Bueno, muchísimas gracias a todos Con esto nos estamos yendo Saludamos a la gente de Yanacón También que ya están para reunirnos muchachos Para ponerle también toda la música Que la alegría esta fiesta Nos estamos yendo Muchísimas gracias Les dejamos este regalo Con mucho cariño para todos ustedes Esto es Seferino Torres Y hacemos las palmas Y hacemos las palmas Hacemos las palmas Las palmas Las palmas Todos Gracias a la gente de Tumpa Santiago Y llegaste tú Cuando del amor No estuviste olvidado Y en mi alma Hacerme tan feliz Hacerme tan feliz Porque contigo No sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida Sin ti? Sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que viva siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste Su valor ¡Cánsala! ¡Hola! ¡Hola amigo Ramón de Pampa Torrieli! ¡Y ahí está el saludo grande! ¡Cánsala más! ¡Hola! ¡Hola amigo Rafael Díaz! ¡Ahí está el saludo grande! ¡Cánsala! Y nos vamos cantando ¡Dice! ¿Qué tal que no me hubieras tracionado? Que no me hubiera tocado llorar Seguramente acabaría a tu lado Muy lejos de saber lo que es amar Muy lejos de saber lo que es amar Muy lejos de saber lo que es amar ¿Qué tal que todo hubiera sido un lito En medio de esta oscura falsedad? Mis partes no serían como domingos Y no se habría de un beso de verdad Y no se habría de un beso de verdad Todo es por algo Todo tiene un porqué Tu arrepentida Y yo ya te olvidé No puedo odiarte Si aprendí por ti Por nada cambió lo que he ganado Desde que te perdí Chao, 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 chao Gracias Gracias Chaco De corazón a todos Será hasta otra oportunidad Gracias Hasta aquí El show amigo Ese ferido Torres Chao, chao y gracias Hasta siempre Chao, chao, gracias Aplauso, aplauso, aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Vamos el aplauso para Soferino Torre Claro que sí ¿Dónde están los aplausos los chicos? Ahí está Claro que sí Especlaro Ahí está